Cambiando a infrarrojo Creo que ese atuendo que tenía puesto era una especie de traje de contención Sin él, es aún menos estable Parece que va a explotar de nuevo Quizás peor que antes Chico, déjame ver con eso Ahora hay fluctuaciones entre sus ondas de energía Yo no vi eso ¿Por qué no tienes la vista de los Allen? No hagas que te lastime Cada fluctuación solo dura un microsegundo Case la velocidad de la luz Puede entrar corriendo, tomar a Neutrón y llevarlo al desierto para minimizar el daño Eso suena un poco... Ustedes quédense aquí Yo vuelvo en un flash ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te das cuenta de que casi lo mataste, no? Lo siento De hecho, él me salvó O todos lo hicieron La sobrecarga de Neutrón se aceleró Ni a mi velocidad máxima habría llegado al desierto a tiempo ¿Pero qué haces tú aquí? Estás retirado, pudiste haber muerto Eh, Joan me matará solo por ponerme el sombrero de lata Oigan, ¿dónde está el chico? Ese es... Sí Tal vez haya que traerle una manta ¿Qué... qué me está pasando? No estamos seguros Pero parece que terminó Su rastro de calor dice que ahora es un humano normal ¿Qué fue lo que pasó? No lo sé Tal vez el viejo Neutrón se... Quedó sin energía ¿Quién es Neutrón? El ADN de impulso concuerda con el de Iris y el tuyo, Barry Y esta cosa le está dando radiación a Z y a Cronotron Lo cual, basado en pura teoría Lo que esperas que ocurra con una máquina del tiempo Es decir, que eres exactamente quien dices que eres Te lo dije Como sea, todo fue muy Crash Pero el futuro me espera Tengo que correr ¿Vieron lo que hice con eso de correr? Eso fue para ti, abuelo Bart, gracias por venir Estoy ansioso por volver a conocerte por primera vez Y verte crecer Eso será muy Crash Hasta pronto Quizás está viajando al futuro un segundo por vez No funciona Esto está arruinado ¿Puedes repararlo? Soy un turista, no un experto en el tiempo Mírame, estoy atrapado en el tonto pasado Esto es mal modo